muy bien a ver continuamos queridos estudiantes con el siguiente ejercicio a ver mucha atención mis queridos estudiantes en este caso lo que vamos a hacer es invertir esto ok que significa aquí debajo debajo ahora vamos a hacerlo ya aquí debajo hay que crear el fantasmita 1 ahí está y para que se vuelva positivo el exponente entonces invierte entonces mira vamos a copiar el ejercicio tendríamos así aquí queda n y aquí sería a ver a ver aquí también está quedando así 2n más 5n correcto aquí 1 va arriba y 2n abajo correcto aquí también 1 va arriba y 5n abajo correcto aquí vamos a aplicar el xd el xd se acuerdan que esto se multiplica de esta manera ok entonces tendríamos lo siguiente mucha atención queridos muchachos aquí tendríamos así aquí arriba está quedando 2 a la n más 5 a la n aquí multiplicamos tendríamos 5 a la n más 2 a la n sobre 2n por 5 correcto ya por si acaso esto de aquí a ver vamos mejor seguimos desarrollando aquí ya a ver a ver entonces tendríamos esta entonces tendríamos así este raíz de n aquí está quedando aquí arriba está quedando 2 a la n más 5 a la n y aquí abajo está quedando a ver 5 a la n más 2 a la n correcto y aquí debajo está quedando escúchame 2 por 5 10 a la n ahora aquí vamos a hacer un pequeño artificio o sea aquí debajo voy a colocar el 1 de tal manera que vamos a multiplicar extremos por medios ok entonces aquí tendríamos lo siguiente mucha atención ahora sí ya arriba quedaría multiplicado 10 a la n por 2 a la n más 5n correcto y a ver esto vamos a arreglar esto vamos a arreglar porque la raíz la raíz está compartiendo hasta el final hasta aquí ok bien aquí abajo te está quedando este 5 a la n más 2 a la n ok entonces lo que aquí podríamos simplificar es esto de aquí esto de aquí se simplifica quedando lo siguiente mucha atención por favor quedando así un ratito ratito muy delgadito está esta línea a ver a ver vamos a ver aquí ahora sí quedando aquí lo siguiente n 10 a la n así quedando muy bien entonces aquí si te das cuenta este exponente n con el radical se va quedando simplemente 10 y esa viene a ser la respuesta